Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Lando Norris lanza una pulita a la FIA luego de su polémica sanción con el piloto neilandés el actual tricampeo mundial Max Verstappen y como él dice aquí, no hago las normas bueno, como sabemos el piloto británico terminó cuarto luego de una competencia en la que se vio marcado por una polacción polémica con el piloto neilandés Max Verstappen y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el campeonato mundial se está complicando para Lando Norris un piloto que hasta hace algunos meses no sabía lo que era ganar en el gran circo y que se vio obligado a adaptarse lo más rápido posible a una situación en la que Max Verstappen está año luz que es la pelea por un campeonato mundial de piloto y bueno, la salida del piloto británico ya empezaba de mala forma y es que luego de una acción con el piloto neilandés saliéndose los dos de pista, el de McLaren caía hasta el cuarto puesto por detrás del piloto oficial de Red Bull Racing y de los dos coches de Scuderia Ferrari bueno, a partir de ahí la competencia se complicaba para un piloto que supo gestionar goma pero que al momento de adelantar a su contrincante y directo se le complicó y bueno, la situación se estaba asemejando a lo sucedido durante el reciente Gran Premio de Austria con Lando Norrie más rápido frente a Max Verstappen en problemas y bueno, sin embargo pasaba las vueltas y el piloto británico no lograba superar a su rival algo que en un movimiento a falta de tres giro para que al final lo conseguía y bueno, pero no sería un adelantamiento limpio sino que al ser sacado de pista por el piloto neilandés la FIA tomó la decisión de sancionar con cinco segundos al piloto oficial de McLaren por salirse de la pista y adelantar y bueno bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de McLaren bueno, he intentado adelantar a Max y he defendido bien ambos lo hemos intentado y los dos hemos cometido errores no depende de mí, no hago las normas he hecho lo que pensaba que estaba bien y parece que me he equivocado lo he intentado y no he salido por delante las mejoras han salido bien si no hubiéramos estado por detrás como en Baku no éramos los más rápidos lo hemos intentado y no hemos sido los más rápidos la gente tiene muchas expectativas de nosotros y es bueno pero también malo porque no es realista bueno, eso aseguro para concluir el mismísimo Norris y bueno, es así como el piloto oficial de McLaren terminó en el cuarto lugar luego de una competencia en la que estuvo luchando contra su contrincante en el mundial Max Verstappen y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao